César Cervantes 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 subir este video pero el martes 25 hago una presentación en el Beer Hall, espero contar con su asistencia ya que hago un poco de stand up, comedy y espero que asistan, si no si este video sale después, bueno pues voy a dejar aquí en el enlace el video de como me fue en esa ocasión y pues yo creo que los martes en la medida de lo posible pues voy a asistir al Open Mic en el Beer Hall muchísimas gracias y recuerden FOLCOHOLICA FOLCOHOLICA FOLCOHOLICA